Hola a todos chavales, soy Borja News, estamos en un nuevo gameplay de Survarium Y vamos a ver que nos sale, esperemos que nos salga algo... Au, algo muy bien Está la partida empezada, lo explico, hostia Borja ¿Qué estás haciendo con la partida empezada? Que te han matado Sí, me han matado Pero no es por esto por lo que estoy reiniciando la partida Uoo, cha-cha-cha-cha-cha-cha Je, 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 vámonos ¡Vámonos! Explota, explota perra Lo maté, lo maté, lo maté Lo maté, lo maté Bueno, que lo he dicho, que la partida está empezada porque estaba grabando y de pronto Vino un extraterrestre Y de pronto La casa empezó a moverse sola Y se me cayó la luz de detrás ¿Qué pasa? Que yo ciego Que ya lo soy, pues más ciego aún Ya veo poco Y aparte de De la ceguera ya Mía propia Estamos hablando... ¡Chacho! Estamos hablando De que... ¡Chacho! ¡Otro! ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Balas, zorra! ¡Balas! ¡Coño! Que se me cayó la luz Se me apagó la tele porque Cuando se cayó la luz se llevó el cable De la tele y se cayó todo y no pudo hacer nada Y lloré y lagrimé y luego digo ¡Hostia! Pues voy a parar la grabación y voy a hacer otra Y ya está Bueno, de momento Va saliendo, va saliendo ¡Pim, pim, pim, pam! Espero que os haya gustado El video tutorial El video de ayer Que era de... Chucu, chucu, espérate Que era de nuestro amigo Epoch Si no recuerdo mal Esperamos que no recuerda mal No, ahí hay un hombre ¡No! ¡Ahí hay un hombre! ¡Vamos! ¡Pum, pum, pum, pum! Perra, zorra Me cago en... No le disparo Es que, orjita No tienes que matar con granada Estoy acostumbrado a que me pidan Porja, ata con granada Entonces No que me lo pidáis vosotros Vosotros no me habláis Pero que me lo pida el juego ¿Sabes? Gilipolleces mías Bueno Eh... Vale ¡Oh, sí! ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de perra, americano! Illuminatis ¡Le he dado! ¡Le he dado! Me ha dado también él a mí Eh... Tengo que plantearme esto De una forma, eh Win a match, win a match Perra, zorra Mierda Tengo que ganar, tío Tengo que... O sea, tengo que ganar la partida Denemi Me cago en tu puta madre ¿Va a robar? ¿Tú sabes lo que va a robar? Tu madre muerta va a robar ¿Quién ha robado aquí? ¿Eh? Le corto las manos ¿Quién haya robado? Hostia, chaval Aquí hay salseo Salseo Salseo, ¿dónde? ¿Salseo? ¿Dónde me da? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Me cago en tu madre, chaval Se ha hecho una triple kill Del carajo El tío este Es que la gente está con rifle Y yo no tengo nada, tío Estoy ancheto Porque lo sé yo Por cierto Cosa de importante de Epoch Intentaré hacer junto al señor Peque Una guía de construcción Perra, estúpida Mierda Bueno, una guía de construcción De Epoch Porque ya veo que alguien los tiene Epoch Pero lo va a tener más gente pronto y tal Y me gustaría dejarla puesta y hecha Y que ya estuviera hecha la guía de construcción La intentaré La intentaremos hacer en un servidor Que no tenga gente ¡No! ¡Eres una perra! ¡Eres una perra! ¡Hija de puta! No puede ser, tío No puede ser, tío Me están ganando ¡A mí! ¡A mí no me gana nadie! ¿Por qué? Nosotros sabéis muy bien Por qué me están ganando Porque usan Mira, vamos a hacer ¡Pum! ¡No! ¡Que es amigo! Mierda ¿Ha explotado? Me parece que mis granadas son defectuosas Yo no las he visto explotar, por lo menos Che, 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 che Che, 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 che ¡No puede ser que me mate! ¡No puede ser! Esto ya es Tío, tío, tío Vale Es que si ya me hubiera matado Era para llevarlo al cuartelillo ¿Que hay aquí alguien? ¡Soy el puto amo! ¡Puto amo! ¡Arriba! Se me va la cabeza Se me va la cabeza Cuando digo la hora no miento Son las 4 y 40 de la mañana ¿Sabes? Es normal Mi familia me puede llevar a matar Pero más me pueden llegar a matar los vecinos ¿Que sí, vecinos? Eso no es una puerta Es... Aparece una puerta No tengo a los vecinos en la otra bolsa No sería una casa muy negra Una casa muy... Muy mala Pero... 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 Pero bueno Que no Que esto es una persiana ¿Ves? Se sube, ¿sí? Cosas de persiana ¿Que está haciendo este señor? Ah, nada Vamos, perrita Vamos, perrita Vale Ahí hay un señor Ahí hay un señor ¡Toma! ¡Toma, perra! ¡Toma, perra estúpida! Y soy gilipollas Me mato a mí mismo Me cago en tu puta madre Os gusta, ¿eh? Os gusta Que sufra Y juega estos juegos ¿No? Para esto Porque sufre Qué divertido es Ay, qué divertido Mira Ahí hay un necrófilo Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Ahora me mata Como soy tontito A ver, me mata ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Lo habéis visto! ¿Lo habéis visto? ¿Qué coño? Ah Chaval Me salió una puta calavera Digo, no te digo Vamos a pasar Con el humo Ahí hay un señor Ahí hay otro señor Ay Uy, Dios Que la cago ¡Madre de Dios! ¡Qué cagada monumental! Pero De estas ¿Qué dices? Chaval Importante Tengo que matar 10 personas Llevo 5 5 minutos 5 personas 6 minutos 5 personas No lo veo, ¿eh? Yo no lo veo Claro ahí Que puede ser, ¿no? Hablando de mí Pero 2-8 Tampoco vamos a ganar Me parece que no me voy a llevar Puntitos esta ronda No sé que me huele a mí Que no A ver, a ver ¿Quién está disparando ahí Como un mosaico, tío? ¿A qué tiras tantas cosas? Toma Pum ¿En serio nos siguen robando, tío? No hay posibilidades bíblicas, tío Soy un Hacia aquí Sentado Sentado Sin dar la cara Soy un Hacia aquí Sentado Aquí Sentado Hasta que no se vaya el humo No vaya a salir, ¿eh? Salimos con dos huevos Salimos No salimos, ¿no? ¿O firmamos? ¡Chaval! El puto Dios Venga, vamos a salir ¡Chaval! ¡Chaval! ¿Pero qué amo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! Le iba a hacer ahí la 7-20 ¡Madre! ¡Madre! Como nos roben eso Ya hemos perdido, ¿eh? Venga, tío 7, venga No queda nada ¡Nada! ¡Arriba! ¡Arriba! Se me va la cabeza ¡Ah! ¡Jol! Cuando yo era joven Me hacía unas 20, 30, 50 bajas Mentira Y ahora que soy aquí ya Un adulto Encondido ¡Perras! ¡Estúpidas! ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de puta! ¡Ah! 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 ¡Puta! ¡Toma por culo el móvil! ¡La puta Coca-Cola! ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi tiro la Coca-Cola llena! ¡Madre mía! ¡Al suelo! ¿Veis? ¡Me ponéis nervioso! ¡Nervioso! ¡No le deis a like! ¡Dale a like, coño! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Cómo lo maté! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Si llegan! ¡Mare, menos mal, tío! Pero... Estamos... ¡Venga, 8, tío! ¡Dos! ¡Dos en tres minutos! ¿Podré? ¿No podré? ¡Jesucristo podrá! ¡Vamos, tío! ¡Puedo! 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 Puedo, 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 puedo. Soy filipo, de que me hago daño a mí mismo. Vámonos, vámonos. ¡Uno! 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 ¡Qué rastrúbido! ¡Uno, tío! ¡Uno! ¡Joder! No he dejado a nada, tío. No he dejado a nada, tío. ¡Vamos, coño! ¡Dos! ¡Dos minutos, tío! Que se podrían contar con uno, ¿eh? Pero vamos a decir dos porque me quedamos mejor. Ahí hay un tío, ahí hay un tío, ahí hay alguien. ¡Vámonos! ¡Nos lo hemos hecho! ¡Me da igual ya que me maten! ¡Me da igual! ¡Me da igual! ¡Me da igual! Tiradme granada, estoy muerto. Venga, uno. Nos vamos a hacer la onceada, vaya. Chaval, no pone, no pone ganar la partida. ¡De puta madre! ¡Cómo lo hemos hecho! Voy a colarme en su base. Ya había un tío. Es técnicamente imposible que me maten. ¡Imposible! Hemos tenido mucha suerte al matar a ese señor. Mierda, el móvil. Ah, no, no, se ha roto, menos mal. Voy a romper el móvil ya. Por cierto, os quería informar de una cosa. Cuando estéis viendo este vídeo será... Me cago en tu puta madre a palear. ¡A palear! Este vídeo ya es lunes, mañana o martes. Martes, será martes. Os informo que los comentarios de este vídeo... Los responderé, pero no al día. Porque no estaré. Intentaré responderlos al día, pero ya sabéis cómo es YouTube. Entonces, quiero pedir perdón de antemano. Que no es mi culpa. Es de YouTube, pero... Como mi canal, pues pido perdón. Y entonces los vídeos no los podré comentar. O sea, no podré comentar los dos vídeos estos. Que subiré. ¿Vale? No estarán tu puta madre a palear. Con un gancho en la boca, que tío de puta. ¡Zorra! Pues... No, os lo he dicho. Que este vídeo, por ejemplo... Ya sabéis que siempre os comento. Siempre os... Hostia, Borja... Tal. Yo los respondo. El 90% de los comentarios, el 99%... Están respuestos siempre. Si me deja el móvil, los veréis respuestos. Si no los veis respuestos, no es que no os quiero. Ni me dejéis de pagar, ni nada. Es simplemente que me voy. Dos días. Fuera del país. Arreglar unos asuntos con los extraterrestres. Y ya... Vuelvo el... Lo que vendré siendo el miércoles. ¿Vale? Entonces solo tenéis este vídeo. Los otros ya los contestaré. Pero este vídeo ahí me... ¡Perra, perra, perra! Eres una zorra que te muerde tu madre. Me voy a contener. Bueno. Ya está explicado. Hemos ganado. ¿Por qué? Yo hago algo. Mira, mira, mira. A ver qué me ha dado. A ver qué me ha dado. Y... 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 Me cago en tu puta. Ahí, ahí. Me han dado granadas. Habla con... Le dan rifles. A mí me dan granadas. Me cago en ti. Y bueno, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Cada día me enfado más. Cada día me enfado mejor. Por favor, no me enfado con vosotros. Al revés. Sois vosotros los que hacéis que me enfaden. Pero... Bueno, bueno. Comentad, por favor, qué os ha parecido el vídeo. Que supongo que bien. O porja, qué asco de juego. No. No. Porque os mataré. Y nada, chavales. Adiós.